El 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 Me tiraban de arriba, cuando tenía el casco, me rotiqué en la cabeza, pero en la espalda me tiraron uno y me cayó fuerte. Ahí ya con miedo que le han roto la cabeza. No le dan la espalda, que te costaba, que me... Le dan la espalda, cómo te costaba, lo hace la espalda, que pasa? No, no, le dan la espalda , no, no. El otro viene y me ha tirado El otro viene y me ha tirado ¿Dónde están golpeados ahí? ¿Dónde están golpeados? Con la cacha del revólver Con la cacha del revólver El otro viene y me ha tirado con barras de... ¿En serio tu cabeza? Con barras de cubre Sin decir nada Lárgate de acá No hay nada que ver acá Está grande Toda su ropa está de sangre ¿Esto quiere haber ocurrido más o menos caerlo? A las 4, 4 y media más o menos ¿Tú qué estabas haciendo en ese momento? En ese momento yo estaba haciendo el techo para guardar las herramientas Ahí estaba, estaba sin el techo ¿Y a qué es lo que pudiste observar cuando antes ocurriera todo esto? Ellos venían de abajo un manchón Y acá subió de frente Y me agarró a mí ¿Tú estabas solo? No, estaba solo ahí trabajando, los restos están allá Y golpeándome Si pasaron para arriba ¿Te amenazaron? ¿Te dijeron algo? ¿Qué fue lo que te creparon? ¿Te vamos a matar? Yo les dije Han arranchado mi celular ¿Puedes hacer un asalto? Le dije Si hay alguna reunión Hay que dialogar Le dije Vamos al diálogo Claro que El diálogo se soluciona No se soluciona con este caso de agresión ¿Pudiste reconocer a alguien del grupo? Bueno, sí, vino la... Bueno, no, no, no lo conozco del grupo ¿Están capuchados? Están capuchados, están como se pasa montaña Están vendados con ropa, con trapo ¿La primera vez que te ocurre este sector de la playa? Es la primera vez, yo toda la vida he trabajado en la playa ¿Nunca has tenido un problema de estos? Nunca he tenido Sí venían al sindicato y dialogábamos Democráticamente, bueno Somos de acá, bueno, puede ser Azul, que no sé qué, de Lima, no sé... Ya, de cada organización que entra, dos personas Así trabajábamos Ya, ahora... Tiene que ver con diálogo, pero no agarran acá como cualquier... ¿A cuántos viste que tenían armas de fuego? ¿Cómo? ¿Cuántos tenían armas de fuego? Dos ¿Dos nada más? Sí, dos Los restos andaban con... Con este... Cobre... De barra de... Este... Cobre ¿Cuántos disparos habrás escuchado que habían hecho los...? No, no, disparos en el cerro, sino... Estaban en el... Porque yo quería reaccionar, no quería meterle un pecho Y me había golpeado porque... Al ver esto, la... La arma ya la dejé ahí nomás ¿De fe que te hicieron todo esto, te pegaron... ¿Todo en ese fueron? Se fueron nomás, se fueron nomás por arriba ¿Por dónde salieron exactamente? Acá se fueron ¿Subieron por el cerro? Los retos así se fueron para arriba Esas no son, este... Esas no son organizaciones, son tipos de asaltos Ellas se han ido obra en obra, se han ido, obra en obra Ya... Mientras que te ocurrió eso, ¿qué ocurrió en el otro sector? Ah, yo estaba ya en el otro lado, yo estaba trabajando Y de pronto aparecieron... Vinieron allá... Este... Como cuatro... Y de acá aparecieron unos veinte... Ya... Y de ahí, este... Empezaron a disparar... Ahí al compañero le dispararon también... Pero el compañero se echó y no... No le cayó este... Este... Con el cacho de la pistola le tiraron en la mano ¿Lo golpearon? Sí... Querían robarle a todos... Y ahí había este... Había varios compañeros... Bueno, yo... Conocí a un compañero que... A un bajo armar que ahí estaba... Ahí estaba... Este... El señor... Este señor pareja estaba ahí... ¿El dirigente? Ex dirigente... Ex dirigente de... De sindicato de Cañete... O sea, él estaba liderando todo esto... Sí, bueno... El que está liderando es todo el señor... Este... Edi Nolasco... Ya, pues tú reconociste a esa pareja que estaba dentro del grupo de los... Sí, ahí estaba... Porque me reconoció y no se acercó... Sí... Ya... ¿Cómo te dieron ahí? Dos... Dos golpes... ¿Con la caja de la pistola? Sí, sí... Con el... Me dieron con... Con la barra de... Cobre... Ah... Con la barra de cobre, fue? Sí, sí... ¿Tú vives acá en San Vicente? ¿Cómo? ¿Tú vives acá en Cañete? No... Yo vivo en Lima... Ya nací... Llegué con madera yo... Tren de madera... Yo trabajo como guardián acá... Vengo de la otra obra... Ya... Ah... ¿La policía que ha hecho ni bien llegó? ¿Qué es lo que...? No, ese llegó hace rato... Hace rato llegó... Y tomó los datos... Nada más... Nada más... ¿No te pidieron relato? Sí, sí... Pero... En realidad no lo conozco a los señores... Que no... Para decirle... Culan, culan, ¿no? Muy bien... Así como ellos también, ¿no? Así con ese... Clases de... Actividades... Después, ¿no? Francamente... Puede ocurrirse un crimen... Claro temprano, ¿no? Claro, sí... Ahora lo... Debe haber... Sí, cuatro... Cuatro o cinco clases de... Organización... Debe haber un diálogo... Y entonces se soluciona... Porque se están con los problemas... ¿Los dueños de la empresa... Para la que trabaja... ¿Tienen conocimiento de esto ya? ¿Todavía? Sí, ha pasado delante... Delante... Ahora... Mañana ya llegarás a ver... Realmente yo quiero recalcar... Hoy en el día... Es algo lamentable... Lo que están pasando acá... En... En la provincia de Cañete... ¿Por qué? Porque mira... Esos señores... Atacaron por la espalda... Siempre... Siempre atacan por la espalda... Agarran atracción a la gente... Nunca se enfrentan... Si queremos enfrentar... Nos vamos enfrentando así... A puños limpios... Algo quiere... Podemos enfrentar... Acá lo que verdaderamente... Todo esto... Es el señor Edi Nolasco... Y el señor... Este... Alfredo Pareja... Nosotros lo hemos reconocido acá... Yo he venido por un cachuelo... Por un día... Y qué coincidencia que han venido... Y de ranqui se han venido... A... A rapos... De traición a la gente... Yo creo que esto... Esto debe ser... Que debe terminarse... Esto es el señor periodista... Porque verdaderamente... Y el día de mañana... Nos vamos a organizar... Bien organizados... Y vamos a esperar... Los que verdaderamente... Vengan acá... Porque... Tampoco nos vamos a permitir... Que vengan y abusen con la gente... Están chocando... Al no encontrarnos nosotros... Lo están chocando... Con la gente de Lima... Lo están robando... Lo están busiqueando... O sea... Eso no es de reclamar... Un puesto de trabajo... Eso es un robo... En realidad... Están robando a la gente de la empresa... Hasta los mismos guachimales... Lo han quitado... Y la policía de Sarrazul... Que se presta para la huevada... Descubando la huevada... Se presta para la huevada... Porque lo está encubriendo... Toda esta huevada... Se escapa... Vean por donde se está escapando... Ni siquiera lo sigue... Ni siquiera lo derraste... Nada... El señor Pareja... La semana pasada... Lo sacó a punte balazo... A mi hermano de la Loma... Yo no lo tengo miedo... Yo no lo tengo miedo... Si conoce mi casa... En Carmelal... Hay bastante gente que lo conoce en mi casa... Yo no lo tengo miedo... Yo quisiera que vaya a mi casa... Así como a su casa de mi hermano ha ido... De noche ha ido a meterle balas... Amenazándolo por celular... Yo no lo tengo miedo... Yo quisiera que vaya a mi casa... Para que se lleve la sorpresa... Que se va a llevar... Porque verdaderamente... Eso no es ser sindicalista... Eso es ser un traidor... Porque se ha beneficiado bien del sindicato... Y hoy en el día... Como ya no puede... Se le acabó la mamadera... Está buscando que... Está buscando que partir... Está buscando el divisionismo... Yo creo que eso no es lo justo... Señor periodista... Buenas noches... Buenas noches... Eh... Quien le habla es... Secretario General Adjunto... Del Sindicato de Cañete... Mi nombre es... Sevedo Maite... Bueno... Hemos recibido una llamada... Eso de las cuatro y... Cuatro y media... Ahora si no... Hemos recibido una llamada... Acá... De nuestros trabajadores... Que tenemos acá... En la playa... Las... Las palmeras... En la cual... En la cual... Este... Nos hemos... Apersonado a este lugar... Nos dijeron que estaban... Disparando... Y se habían entrado... 30 o 40 capuchados... Del sindicato de Cerro Azul... Y le decían ellos que eran... En la cual... Venimos acá... Hemos constatado verdaderamente... Que a nuestros trabajadores... Le han estado agrediendo... Le han estado correteando... Con armas de fuego... Entonces... ¿De qué sindicato hablan? Entonces... No son sindicatos... Son delincuentes... Que vienen acá... A robar a la gente de empresa... A nuestros trabajadores... Que tenemos nosotros... Laborando... Año tras año... En la provincia de Cañete... El sindicato de Cañete... Siempre tiene participación... En todas las playas... Nosotros... Venimos a dialogar... Con los empresarios... Venimos con los... Con los ingenieros... Dialogamos... Conversamos... Así... A un buen diálogo... Llegamos y trabajamos... Tripartidamente... Compartidamente... ¿No? Entonces... Pero estos señores vienen... Amedrentan... Roban... No es... No es... No es sindicato... Lo que... Acá... Los compañeros que han podido reconocer... Es el señor Alfredo Pareja... Es dirigente del sindicato de Cañete... Hoy en día... Está buscando que... Partir nuestro gremio sindical... Está buscando que debilitar... Detrás de todo esto... Está el señor... Edi Nolasco... Y también el señor... Miguel Tapia... Ellos son los señores... Más que nada... Los promotores... Que están incentivando todo esto... Traen... Traen... Gente de... 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 De mala... Viene gente... ¿No? Apoyado... Yo quiero hacer... Este... Invocar... Más que nada... A la población de Cerro Azul... De que... Va a estallar de esto... No es la población de Cerro Azul... Sino... Es un grupo resentido... Que de repente... Por X... O por ambición... Se han... Se han apartado... De nuestro gremio... Anteriormente han sido dirigentes... Delegados de... Base... Y ahora... Están haciendo... Divisionismo... Cuando en su momento... Nosotros hemos luchado... Con ellos... Hemos estado apoyándoles... En la buena y en la mala... Hemos apoyado... El señor Alfredo Pareja... Es un dirigente... Ha sido economía... El sindicato... Y ahora que... Viene acá con armas de fuego... Y al medirante de nuestros trabajadores... De que estamos hablando... Entonces... A la población de Cerro Azul... Se dice... Que a esa gente... Se la tiene que repudiar... Y también... Quiero hacer mención a algo... ¿No? Acá... Una vez que tuvimos una reunión... Con el... Señor Alcalde... Señor Rivas... Dijo que iba a apoyar a Cerro Azul... No sé en qué sentido lo dijo... De repente diría... ¿Cuál es el apoyo? ¿No? ¿Qué? Solventando a ese grupo... Solventando a ese grupo... De repente... Está apoyando a ese grupo... Así de esta forma... Esta es la forma de apoyar... A su gente... Que dice... No pues señor... Señor Alcalde... Le digo así... Esta no es la forma correcta... Que usted va a apoyar... Traiendo matones... Así va a apoyar usted... No pues señor... Entonces... Se le pide a la población... Que reflexione... Que piense... Que esos señores... No son prácticamente... Gente buena... No son... Como se dice... Sindicalistas... Sino son gentes delincuentes... Que traen de aquí... De allá... De diferentes... Provincias que están traiendo... Departamentos... Están traiendo... Y se hace llamar sindicalista... Pero no es así... Entonces... Lo que se quiere hoy en día... Más que nada es... Buscar la paz... La paz laboral... Nosotros es lo que buscábamos... El sindicato Cañete... Nunca ha venido a amedrentar... A nadie... Nunca ha venido a así... Rumpir... A una propiedad privada... Así como lo están haciendo ellos... Entonces... Yo quiero hacer... Un llamado también... Más que nada... A la policía... Al coronel... Que actúe... Que tome las medidas pertinentes... Y que estos señores sean castigados... De igual manera la fiscalía... ¿No? Porque esa vez... Cuando también atacaron... A nuestros compañeros... Que estemos laborando allá... En las lomas del mar... También caeron 3 o 4 señores... De igual forma también la fiscalía... No... Los soltados... Ahí está... El señor este... El hermano del... Del secretario general de la CTP... De Mala... El señor... El hermano... Cayó allá en su proteda... Hoy en día está afuera... Entonces... Queremos que pongan mano dura... Más que nada estos señores... Y que sean castigados... Y que caiga todo el peso de la ley pues... Es lo que se pide más que nada... Gracias... ¿Tu nombre? Cebedeo Maite... Secretario general de adjunto del sindicato de Cañete... Un information... Un informe... Un informe... Puysesar... Un informe... C aesthetión... Puysesar... Un informe... Un informe... practices... Des照ren... Filmar... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!